Metió 5 puntos y en el que LeBron James fue el principal protagonista. Aquí le vemos hacer un mate. ¡No! Es uno de los grandes fallos de su carrera. Sí. En realidad fue un golpe y el que le tuvieran que dar puntos de sutura lo que desencadenó la bestia que LeBron lleva dentro. Bueno, se fue a los 33 puntos LeBron James. Wey 18. Pero bueno, es un equipo que como decimos empieza a tener otra pinta. Pero fíjate que ahí todavía la cosa estaba igualada y eso que los Brooklyn Nets ya se sabe que no pueden contar con el hombre que ha sido operado, con DiAngelo Russell, quizás su jugador de mayor proyección. Eso es. Bueno, Colley Jefferson 20 puntos, Harris 18, ahí le vemos. ¿Qué ocurrió? Que de los 23, perdón, de los 33, ¿has dicho LeBron? Sí. 23 fueron en el último cuarto. Llegó a meter 18 puntos seguidos. Sí. Y no hubo quien le parara. Y todo, insisto, porque cuando todavía llevaba 8 o 9 se tuvo que ir a los vestuarios para que le dieran puntos de sutura. Y claro, eso lo debió considerar como una afrenta y ya no hubo quien le parara. Ahí en el poste bajo les hizo trizas como estamos viendo en estas imágenes. Una canasta tras otra. Y luego encima sale a lanzar de tres y las mete. Sí, está en un momento de mucha confianza con su tiro, LeBron James. Estamos hablando.